Tan dura, como la piedra del cielo, tan dura, así que, si te quiero, tan fría, como el agua, en baja libre, en la montaña, y no lo entiendo, me pone firmelo, caminará en tu dedo, en mi espalda, dibujando un corazón, ¡no se oye! Les pido al cielo,, te volvo a venir, estos ataques de celos que me empiezan, si yo no te vuelvo a ver. Les pido a la luz de tu vida, ven-me encanta, yo no sé, 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 si te Pierợ, MISTERIA HOLIDIDIDA TODOS PESERES MISTERIA HOLIDIDIDA Y AL UNA GURA DE LOS CENTRALES Y AL CENTRALES Y AL CENTRALES Y AL CENTRALES Y AL CENTRALES DOS PESERES MISTERIA HOLIDIDA QUEME TU CENTRALES HAciENDO AL QUÉ ? SMIRIES TINGO Nos fuimos ahora con el canto del loco Pero esta vez con el canto de compor un canto ¡Nesto! ¡Algamos con frío! Tiempo, tiempo, el tiempo Me llevábamos sin vernos Nos seguimos pequeños De los sentidos solo Me lo sigo sintiendo ¡Nesto! ¡Y el recién de la baila, lo dice! Tiempo, tiempo, tiempo Me ganamos sin vernos Buscando, los soltando Sabemos que el mundo no va a costar Esta es mierda, todo el mundo, por ejemplo, ¿viste? ¡Niccrawo! ¡Necuro que! ¡Eso! ¡Niccrawo! ¿Cómo dices? ¿Viste? ¡Niccrawo! ¡Seguro que! ¡Niccrawo! 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 ¡Y elđ fguese! ¡Niccrawo! Te gusta Maná, te gusta cantando conmigo Tenemos la fe, fe de Maná, escucha Aquí me tienes en el papado, dando las penas en un bar Brincando por ti, jugando por tu amor, por su amor me dejó traucir Aquí me tienes abandonado, bebiendo chiquilas pa' olvidar todo En nuevo, pita de Eliazar, subiendo Todo está su marquita, mi voz es gran sentido Hace un poco el corazón, venga pa' mi corazón Feliz San Pedro, este mandado Todo el mundo brincando, brincando ¿De dónde estamos todos, Nacho? ¿Listo? Desesperado, siga Desesperado Y ahora sí, vamos Un gesto, que se pierda Yo quiero el partido, el partido de Villanueva Eso, carayos Bueno, todo el mundo El cuello, bien fácil, lo que se sienta, dice Un día y solo Eso Oh 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 Quiero ver a todos los brincando, ¿cuánto brincando? Yo estoy tirado, yo estoy tirado, yo estoy tirado ¿En dónde estamos todos? ¿En dónde estamos? Para el lado de mi lado, sigo, sigo, sigo Yo estoy tirado, yo estoy tirado, yo estoy tirado ¡Vamos! Muy tarde en el olvido, ya venimos, ya venimos Tígalo, tígalo Muy tarde en el olvido, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!